Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. El cuidado de tu cuerpo, el cuidado de tu piel, no es para que esté en manos de cualquiera. Es algo muy delicado, es lo más importante en tu vida, es tu salud, es tu vida. Los profesionales de Skin Wizard, con más de 20 años de experiencia y en la misma localidad, ofrecen la tecnología más avanzada para un cuidado individual y para una piel siempre joven. Llámenos para una consulta gratis al 305-285-0075 o visítenos, estamos en el corazón de Cora Gables. Desde Miami, Florida, la capital del sol, Logo Talent Inc. Y presenta... ¡El Talento Local! Un programa dedicado a la música, al arte, al entretenimiento y siempre en busca de nuevos talentos. Y ahora, con ustedes, su animador, ¡Bernardo! Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa, El Talento Local. Así como lo escucharon, un programa dedicado a la música, al arte y al entretenimiento. Un programa donde nacen las estrellas en nuestra comunidad. Hoy les tenemos un programa espectacular, como siempre, ¿no? Hoy les tenemos una preciosa joven que poco a poco se está escalando aquí en nuestra comunidad. Y ya está haciendo cosas hasta internacionalmente. Y me refiero a la preciosa María Lourdes. Una muchacha polipacética, una muchacha que está llena de mucho, mucho arte. Pero hoy vamos a escuchar un poquitico acerca de ella. Vamos a estar conversando con ella acerca de su calendario, de sus proyectos, de su CD antiguo, de su nuevo CD. En fin, nos vamos a estar informando muchísimo acerca de su trayectoria y todas las cosas que ella está haciendo. Pero dejemos que María Lourdes nos diga un poquitico más al respecto. Mi nombre es María Lourdes Borrajero. ¿Me puedes contar sobre tu vida aquí? Sí, mi vida artística empezó con solamente dos años de edad. Me involucré en lo que era el baile, ballet, lírico, jazz, hip-hop, tap. Y no solo eso, pero también me involucré en lo que era la actuación, el modelaje. Y después, en la escuela y todo, me involucré en lo que era el coro. Y me fascinó el canto y ahí estoy con el canto. Ay, mi primer CD. Sí, ya lo hice. Se llamaba Sensual. Todavía estoy promocionándolo. Ha tenido un éxito imaginable en Chicago, en North Carolina, South Carolina, en diferentes partes del mundo. No solo ahí, pero en Internet. Se ha desarrollado por todo el mundo. España, hasta China, Japón, fans de todos los lugares. Estoy súper, súper feliz. Y estoy trabajando en mi segundo CD que se llama Sin Género porque no va a tener un género en específico. Va a tener varios. Sin Género es un poquito más de lo que es María Lourdes porque no solo que va a ser otro escritor, pero también yo escribo y estoy súper feliz. Va a ser como una variedad de diferentes culturas para todas las personas que le encante la cumbia, la bachata, lo que es el hip-hop, el belly dancing. Va a tener de todo. Y norteño, que eso sí está caliente. Claro que sí, puedes comprar mi CD en www.marialurdesmusic.com o simplemente en MySpace, que todos los muchachos tienen MySpace. Todas las personas en www.myspace.com slash marialurdes. Próximamente tengo muchos planes. No solo que estoy en mi segundo CD, mi calendario del 2007, pero también me estoy promocionando en muchísimos lugares como North Carolina, South Carolina, Chicago. Y como seguro que estoy en gira para Europa y claro, en Canadá, que estoy súper contenta de esa noticia. Qué cosa, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de María Lourdes porque ella, con sus 18 años de edad, ha logrado muchísimo, muchísimo ya. Así que ahora ella nos viene a cantar una canción titulada ¿Cómo te extraño? Espero que todos disfruten de esta presentación. ¡Suscríbete! 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 Ya me acuerdo de tu amor La angustia me mata y el dolor Me ahora me atrofia el pensamiento Cada vez que yo escucho la canción Que bailábamos juntos tú y yo Siempre quebra en pedazo el sentimiento Como te extraño Todo lo que yo tuve que luchar Para quererte Porque nunca aceptaron nuestro amor No lo comprenden Y logré que tú fueras uno más aquí Te llevé a la cima y un lugar te vi Tú me fallaste porque Cada vez que me acuerdo de tu amor La angustia me mata y el dolor Me ahora me atrofia el pensamiento Cada vez que yo escucho la canción Que bailábamos juntos tú y yo Siempre quebra en pedazo el sentimiento Solo supe amarte Y no me valoraste ese amor Con todas tus mentiras Me mataste Cada vez que yo escucho el pensamiento Cada vez que yo escucho la canción Que bailábamos juntos tú y yo Que bailábamos juntos tú y yo Se me quebra en pedazo el sentimiento Todo día que paso yo sin ti Cada vez que yo escucho el sentimiento Que bailábamos juntos tú y yo